Cuatro ebrios En el barrio se relamen las pancartas Avivando al modelo para armar Baila, baila, el boca en boca está de paso Pero esta vez el muerto regresó Y sentía que era extraño en esa orquesta Que aburría de sonar en sol mayor Porque ese palo que te amasa Que te afofa, que te aplata Vos lo usas para matar Después, cuando ya no queda nada No hay más ojos, no hay más manos Lo querés acariciar No hay nada Lo amás, no hay nada No queda nada Oficinas alistando predadores En las calles incitando al festival Que recuerda por primera vez a un hombre Que la gente hoy está queriendo más Con el tiempo se nos fue para la cresta De una ola que no para de crecer Hoy su cara está en todas las remeras Es un muerto que no para de nacer ¿Cuál es? ¿Cuál es? Kamikaze de otras almas Aburridos en sus casas No se animan ni a cantar No se animan ni a cantar Después Alucina que planea Un héroe de otras tierras Y los viene a rescatar Es esa Si no está La jeta Vos armás Una careta Con tus ganas Amén 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 Cuatro ebrios Se lo llevan al rockero Se lo llevan para siempre Se deforma y pronto vuelve Cuatro ebrios Se lo llevan al rockero Se lo llevan para siempre Se deforma y pronto vuelve Cuatro ebrios Se lo llevan Se lo llevan para siempre Cuatro ebrios Se lo llevan Se lo llevan Cuatro ebrios Se lo llevan para siempre Se lo llevan cuatro ebrios Cuatro ebrios Se lo llevan Se lo llevan para siempre Se lo llevan para siempre, cuatro hebreos Se lo llevan, se lo llevan para siempre Se deforma y pronto vuelve ¡Gracias!